La Patagonia Una vestida, una llanura, un desolado La luz, un sol de otoño, amarillo, ámbar En el fondo, un colegio rural, de frontera, pintoresco, rústico, folclorico Entramos al colegio y llegamos al gimnasio En el gimnasio, una profesora vieja, cansada, gancina Va de las hojas durante un otoño y caminaza con él Las hojas De repente, su piel se eriza, se enfría, su vado se ve Las nubes se notan, el mar se acerca De repente, la puerta del sotero se abre lentamente La sombra, un cuarto nombre, un cuarto nombre La sombra, por la pobreza, el señor Luzo, el maño de la película El señor Luzo, el señor Luzo, el señor Luzo, el señor Luzo ¿Y qué va a pasar con los niños? ¡De copiará! ¡De copiará! Los niños crecerán sin colegio, sin padre, sin felicidad. Y si no, me verán en personal con Igor. Y ahí también crezca Igor, que es el que se ve el conejo dinosaurio con la cantante de ropa. Y si no, me verán en personal con Igor. Y ahí también crezca Igor, que es el que se ve el conejo dinosaurio con la cantante de ropa. Ahhh Ahhhh Ahhh Ahhhh ¡Por favor! ¡Por favor! El drama está planteado. La serie Turquión le dice buscar a alguien que la ayude, un héroe, alguien que la saque de esta situación. Agarra la llave del coche, abre el coche, prende el motor, arranca la búsqueda. La fiesta de la lába Y�, tú, tú, tú. ¡Aváááá! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.